Vibrante primer encierro de las fiestas de Santana de Tudela, los morlacos de la ganadería portuguesa de Murteira Graves se estrenaban en la capital a toda velocidad, sin ánimo de embestir a los mozos y trazando el recorrido en poco más de dos minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el primer encierro de las fiestas rápido con cuatro heridos sin mayores consecuencias. El primero hoy es Santiago en espera del día grande de mañana. La procesión en su honor ha marcado este primer compás de las fiestas de Santana. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Tudela ha tenido hoy uno de los grandes actos de las fiestas con sonidos e imágenes como estos. Paso doble, paso doble al paso de Santiago en la procesión de la orden del volatín, antesala de Santana de mañana y que ha contado con el cariño y con la emoción de los tudelanos hoy 25 de julio, día de Santiago. Creo que esto es uno de los actos más bonitos. La procesión de Santiago y la de Santana de la vieja, antes no venía casi nadie y año tras año últimamente está viniendo cada vez más gente. Antes veníamos casi con la banda y ahora la banda ni la escuchamos. No solo es el día grande, es que sin este día no habría fiestas. Pues enseguida entramos en materia de lo que ha dado de sí esta alegre y soleada mañana en Tudela en este 25 de julio. Entre tanto, tira y afloja en el gobierno entre los socios a costa de Davalor, sí, para lo que EH Bildu se muestra abierto a crear una comisión de investigación, pero también a costa del tren de alta velocidad. Los socios de la izquierda Bertale se plantan, piden paralizar las obras amparados en un informe de Europa que cuestiona la viabilidad económica. El gobierno mantiene el pulso a su sociedad. Se hacen actuaciones en materia de infraestructuras, en fin, y no se suele pedir una rentabilidad económica a esa inversión. No se pide que cuando se haga esa inversión se recupere esa inversión. Bueno, pues seguirá contra la opinión por lo menos de tres de sus socios y seguirá, digamos, entendemos, empecinándose en algo que va incluso contra el contenido de este informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Y los árboles de Pamplona examen tras los últimos acontecimientos sobrecaídas. Aparatos como este escanean el tronco y las raíces y se encargan de medir la densidad de la madera para saber cómo está por dentro, si está sano o está podrido. De momento se han detectado 22 árboles enfermos por delante y por escanear 60.000 en la ciudad. Viendo un poco la situación y que tenemos tanto arbolado en Pamplona, que tenemos mucho patrimonio, nos pareció que era imprescindible disponernos nosotros directamente del aparato y no tener que contratar cada vez que tenemos un árbol un poco especial para que hagan el estudio. Bueno, hoy esa es una disputa, un partido de primera frente al recién ascendido Huesca en Pustiniana. Nueva piedra de toque para los hombres de Arrasate que llegan de golear al Guecho. Una de las grandes novedades del partido de hoy estará en el VAR, el sistema de verificación de arbitraje que la Liga está aprobando de los amistosos de verano para implantarlo este año. El que ver ha sido el momento del encierro de hoy en Tudela. Ocurría en la avenida de Zaragoza, ha sido rápido, venía ese mozo de camisa rosa esprintando delante de los astados, terminaba su carrera, se echaba a un lado pero se encontraba con otros mozos en el vallado y de ahí al suelo. Encierro rápido, limpio, sin heridos de hasta, el primero de las fiestas de Santa Ana, toros de murteira grave de Portugal que corrían en la capital Ribera por primera vez y que lo han hecho con nobleza y con potencia. Los mozos se han tenido que emplear a fondo. Mañana agradable y soleada en Tudela para acoger el primer encierro de las fiestas de Santa Ana, pleno de gente en el vallado, muchas familias con pequeños a ambos lados del recorrido. En las inmediaciones de la chata de Griseras no había prácticamente huecos. La banda municipal de música se encargaba de poner los acordes hasta la plaza. Era el recientemente nombrado concejal de festejos y deportes, además de delegado de protección civil, José Antonio Fraile, quien se encargaba de supervisar el trazado. Todo en orden y los corredores que iban tomando posiciones. Primeros encuentros tras un año de espera y primeras carreras. Los toros de la ganadería portuguesa murteira grave debutaban en la capital Ribera. La manada ha corrido compactada desde la curva entre Camino Caritat y Almajares, hasta donde un morlaco había llegado destacado. De ahí han enfilado la avenida de Zaragoza en la recta final, donde se ha producido el único incidente destacable de la carrera de hoy, una caída de varios mozos que han rellenado el parte de heridos. La manada ajena a este percance tomaba toda velocidad la curva de entrada al callejón, sin mayores problemas y algún que otro resbalón contenido. Se cerraba así este primer encierro, que ha durado dos minutos y 37 segundos. Cuatro personas han resultado heridas leves en este tropezón de la avenida de Zaragoza. Un joven de Tauste de 24 años con diversas contusiones, otro de 27 de Echarriaranaz con un golpe en la cara, un Tudelano de 27 años con heridas en brazos y piernas, y un británico herido en el pie y el brazo izquierdo. Y esta mañana Tudela vivía uno de sus momentos grandes de las fiestas, la procesión en honor a Santiago, un evento religioso que cada vez atrae a más gente con los años. En su día Santiago sale a la calle Tudela y lo hace en procesión, además de a caballo, que por cierto no es blanco, pero lo será. Entonces es un caballo que es joven, tú cuando tengas 70 años tendrás el pelo blanco. A las nueve y media en punto salía de la catedral de Tudela en una procesión que cada año atrae a más gente. Creo que esto es uno de los actos más bonitos, la procesión de Santiago y la de Santona la Vieja, antes no venía casi nadie y año tras año últimamente estaba viniendo cada vez más gente. Antes veníamos casi con la banda y ahora la banda ni la escuchamos. Santiago recorre las calles de la capital del Ebro a ritmo de Marcial Eres el Más Grande, un paso doble que se viene tocando desde el año 33 y que empezó a hacerse cuando el torero marcial vino a Tudela pero no toreó. Hoy y mañana Santiago y Santana son los días más importantes de las fiestas de Tudela. Mañana nuestra patrona, lógicamente más, pero esta es una procesión que tiene mucha tradición. No solo es el día grande, es que sin este día no habría fiestas. En Tudela los asistentes a la procesión acuden con albaca. Sí, esto es albaca. Albaca, ¿no? Bueno, es una tradición de Tudela que siempre en la procesión de Santiago se va a ritmo de paso doble y es con albaca. No se llevan velas, se lleva albaca. Bueno, casi todos. Esto es hierbabuena. ¿Se conoce o no sé qué ha pasado, chicos? Es raro. Que no se les habrá criado bien la vaca este año, porque todos los años... Sustitutivo de albaca, ¿no? Sí, bueno, también es bueno para el mojito. Esta procesión está llena de curiosidades, como por ejemplo, ¿sabían que Santiago en realidad no es Santiago? Este santo es un San Juan que lo regaló un rey de Navarra, Juan II, en el 1440 lo regaló a la orden de Santiago. Es que nos gustaba ir a Santiago, claro. Lo disfrazaron, lo cubrieron de plata y le agregaron un brazo más. Si os fijáis, levantáis la banda que lleva por delante, veréis que lleva otro brazo. Y lleva la pelleta de la piel de San Juan en el Bautista. Tudela tiene la suerte de que en fiestas goza de dos procesiones, la de hoy y la de Santa Ana, mañana. Eso sí, hoy decimos felicidades a todos los santiagos. Bueno, pues esta que ven es Tudela. Este mediodía ya ven el ambiente que había para ofrecer flores a la patrona Santana. Ambiente inmejorable, calor, cariño. Muchas familias en torno a la imagen de la patrona. Ya ven, imágenes que nos acaban de llegar. Bueno, pues este que ven es un baile que tributaban ayer los gigantes de la comparsa en la catedral. Bailaban el 24 de julio en la novena de Santa Ana. Un espectáculo muy especial para los tudelanos durante las fiestas. Es un momento irrepetible que sucede únicamente una vez al año. La catedral se llenó para presenciar este baile. Los socios del 4 y partito EH Bildu quieren paralizar vía parlamentaria el proyecto de construcción del tren de alta velocidad. Han presentado una moción que justifican en informes del Tribunal de Cuentas de Europa sobre el impacto socioeconómico y medioambiental del proyecto en España. La izquierda abertale lo extrapola a Navarra. Considera que la obra está representando sobrecostes a base de decisiones políticas que no son analizadas. Reiteran su apuesta por un modelo de tren social y consideran que el propio gobierno de Navarra, el propio vicepresidente Ayerdi, se está empecinando con un proyecto que califican de despilfarro e ineficiente. Bueno, pues seguirá contra la opinión por lo menos de tres de sus socios y seguirá, digamos, entendemos, empecinándose en algo que va incluso contra el contenido de este informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Bueno, ante esto, el gobierno ha ofrecido respuesta. El Eche Bildu, al igual que Izquierda Esquerra, exige al gobierno que no se firme ningún convenio con el Estado. Bueno, pues el vicepresidente Ayerdi mantiene su intención de alcanzar acuerdos con Madrid. Recuerda a sus socios que el acuerdo programático contempla solucionar las limitaciones del sistema ferroviario actual y dice, además, que en infraestructuras no siempre prima la rentabilidad. Ayerdi cree que las infraestructuras no siempre se miden en términos de rentabilidad. Se hacen actuaciones en materia de infraestructuras, en fin, y no se suele pedir una rentabilidad económica a esa inversión. No se pide que cuando se haga esa inversión se recupere esa inversión. Sobre el informe del Tribunal de Cuentas Europeo que cuestiona la alta velocidad española por sobrecostes y demoras de plazo, y al que hace referencia Bildu, Ayerdi responde. A todos se nos vienen en la cabeza, tramos del TAP en el Estado, en fin, que están totalmente fuera de esos corredores estratégicos definidos por Europa, y se han hecho. Es evidente que la Unión Europea pone su acento y pone su mirada en esos corredores. La diferencia muy importante en Navarra es que Navarra está en un corredor definido en Europa como un corredor estratégico, forma parte de la red básica europea. Ante las diferencias manifiestas con sus socios sobre el TAP, dice que por encima de la discrepancia... Siempre en esta materia el Gobierno lo que ha hecho es anteponer el interés general de Navarra. Considera que esta actuación responde al interés general de Navarra y creo que ese es el valor por encima en el que el Gobierno ha regido sus actuaciones. Sobre la reunión prevista entre PSN y el ministro de Fomento sobre el TAP en septiembre, Ayerdi alude que la competencia es del Gobierno foral y se refiere a los acuerdos alcanzados entre PP y UPN. Que, en fin, luego a la hora de su aplicación se venden como grandísimos logros y luego tienen dificultades. El Gobierno de Navarra sigue apostando por recuperar el convenio sobre el TAP con Fomento. Sobre el capítulo referido a Davalos Salud, empresa que ha recibido más de dos millones y medio de euros por parte de la sociedad pública sodena, a través del Gobierno, EH Bildu. No se opondría, dice, a que se abra una comisión de investigación como pide el Partido Popular. Bildu solicita la transparencia. El vicepresidente Ayerdi niega que haya opacidad y no le parece mal la posición de su socio. Señora Ayerdi asumió esa responsabilidad y, en todo caso, tendrá que, digamos, explicar cuál es la situación actual. Pedimos claridad y le hemos pedido transparencia. Y, en este caso, algún grupo parlamentario se ha aventurado ya a hablar de una comisión de investigación. Nosotros no nos vamos a oponer a todo lo que sea transparencia. Ponerme siempre a disposición de los grupos parlamentarios para que pregunten lo que quieran, que el Gobierno, como siempre, igual que en las 30 iniciativas parlamentarias a lo largo de estos años, como siempre, el Gobierno va a estar dispuesto a facilitar la información que se le da. El Gobierno, pues, que también ha hecho efectiva, o lo va a hacer, en la nómina de agosto, la subida del 1,5% en las retribuciones de sus funcionarios. El incremento salarial va a suponer un coste de 1,7 millones de euros y va a tener efecto retroactivo al 1 de enero de este año. Próximamente aprobará un incremento extra del 0,25 que se va a aplicar a todo el personal, aunque en este caso tendrá efecto a partir del 1 de julio, tal y como permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y un asunto más. El vicepresidente económico, Manu Ayerdi, se ha referido al homenaje a un miembro de ETA que tuvo lugar esta semana emburlada tras cumplir condena en Francia. Un homenaje cuestionado, criticado por Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular. El Gobierno no comparte ese tipo de actos. Si bien es cierto que tampoco nos parece que sea una cuestión que deba, no que deba, sino que no nos parece que esté en el centro de las preocupaciones de la sociedad navarra. No lo compartimos, tampoco nos parece razonable que se pretenda poner ese tipo de acontecimientos en el centro de la vida política. Y esto que van a ver es parte del material que ha recuperado la Guardia Civil. Son herramientas sustraídas durante este año en la Merinda de Olite en varias obras de construcción. De momento han sido detenidas dos personas, una como presunta responsable del robo y otra por la compra. Ahora se trabaja también en la localización de los propietarios de todo este material. Y una patrulla de la Policía Foral interceptaba en Lorca al conductor de esta furgoneta que cuadriplicaba la tasa de alcohol y además daba positivo en cocaína. Lo hacía después de recibir una llamada de alerta hecha por un ciudadano cuando vio que el vehículo conducía de forma irregular por la A-12. El infractor dio positivo en pruebas de alcohol y drogas y acababa de salir de trabajar. También relacionado con el tráfico, en Viana, otro conductor que se dio a la fuga tras ser parado en un control de la Policía Foral. Aceleró bruscamente, estaba muy cerca de atropellar a dos agentes y inició una persecución que acabó con la detención del conductor al que se le imputan cuatro delitos. Atentado a agente de la autoridad, conducir con retirada del permiso, falsificar el documento público, además de usurpar la identidad de otra persona. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha estrenado esta mañana un tomógrafo, un aparato que permite estimar la salud y la resistencia de los árboles de la ciudad para reducir así el riesgo de accidentes. El arbolado de Pamplona necesita ayuda. Después del fatídico suceso que provocó seis heridos tras la caída de un árbol en el aparcamiento de la Universidad de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona ha tomado medidas. El Servicio de Inspección de Parques, Jardines y Zonas Verdes estrena un nuevo aparato que estima la salud del arbolado, el tomógrafo. El tomógrafo es un aparato que nos va a permitir conocer qué resistencia tiene el arbolado o qué capacidad de carga ha perdido. Maite y Mari José han sido las encargadas de probar hoy por primera vez este aparato que escanea raíces y troncos y a través de ondas determina cómo se encuentra el árbol por dentro. En función de esas ondas, cómo se transmite a partir de una serie de sensores que están conectados a un ordenador, nos permiten conocer esa conexión que existe entre las diferentes partes del árbol. Y a partir de allí se llega a deducir qué resistencia tenemos en cada una de las secciones que nosotros tomamos los datos. Solo en Pamplona hay más de 60.000 árboles y tras las tormentas de las semanas anteriores, al menos 22 de ellos presentan daños de distinta consideración. Entonces nuestra función o nuestro trabajo en el servicio es intentar evitar que eso afecte a los ciudadanos, evidentemente. Pero tenemos que saber también que como nosotros que vamos al médico y nos dan unos tratamientos cuando ya somos un poco mayores, pues a los árboles les pasa lo mismo. El seguimiento constante del estado del arbolado de la ciudad permitirá reducir el riesgo de accidentes aunque no lo eviten su totalidad. El seguimiento constante del estado de la ciudad permitirá reducir el riesgo de accidentes aunque no lo eviten su totalidad. Primera división, el Huesca. El partido va a ser en Fustiñana. Nueva, por lo tanto, piedra de toque para los hombres de Yagoba Rasate que en el segundo partido golearon al Guecho, en la localidad vizcaína. Una de las grandes novedades del partido de hoy no va a estar en la alineación ni siquiera en la táctica que emplee el entrenador para medirse al Huesca. Va a estar en el VAR, en ese sistema de verificación de arbitraje que se estrenó en el pasado Mundial de Rusia y que la Liga quiere llevar también a efectos en este próximo campeonato que arranca en agosto. Para ello está en periodo de pruebas y va a ser uno de ellas, una de esas pruebas se va a desarrollar esta tarde en ese Huesca o Sasuna en Fustiñana. Entre tantos, Sasuna ha conseguido reducir la deuda de 47 millones de euros en cuatro años. El Club Rojillo saldaba la deuda que mantenía con el Ayuntamiento de Pamplona por la parcela situada junto al Navarra Herena. Ha cancelado también los préstamos que se vinculaban al aval, que incluía la ley para reestructurar su deuda. Y de esta manera, la deuda neta se ha reducido hasta los 7 millones de euros, alcanzando así la cifra más baja en décadas. Bueno, pues aquí vamos a poner punto final a este espacio de noticias, emplazándoles a que sigan informados aquí con nosotros a las 8 y media y en programas como La Muga, que se hacen especialmente en las fiestas de Tudela. Con el encierro de hoy de las fiestas de Santana nos despedimos, con imágenes de ese encierro que han protagonizado los toros portugueses de Murteira Grave, debutantes y que han dejado carreras muy rápidas con cuatro heridos leves, eso sí. Aquí lo dejamos, que pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!